Luego de cuatro años, nuestra ciudad será sede de un evento deportivo internacional. Se trata de los Juegos Panamericanos de Atletismo Sub-20. La décima novena edición del certamen se disputará en el Estadio Chan Chan, del 21 al 23 de este mes. La pista atlética está bien, está muy bien, va a ser lavada en estos días y va a quedar como nueva para el campeonato. Los mejores atletas de la categoría, de 32 países del continente americano, llegarán a nuestra ciudad. Se estima a más de mil deportistas compitiendo a alto nivel en diversas modalidades de esta disciplina. Los organizadores informaron que el evento no tiene costo alguno para el público. Es gratuito, en el deporte no se cobra y tratamos de que todos puedan apreciar la calidad de los atletas que vienen, que son bastante fuertes, en el caso de Jamaica, Estados Unidos. Entre ellos está Estados Unidos, está Canadá, Argentina, Brasil, Perú, Chile, Ecuador, Puerto Rico, las islas TIT, Jamaica. El Estadio Chan Chan tiene una capacidad para 5.000 espectadores. Estados Unidos es la favorita para encabezar el medallero general y, según los organizadores, será la primera delegación en arribar a Trujillo.